Vansi Hyuk acaba con una idea errónea popular sobre BTS, él dejó las cosas claras, veamos lo que sucedió. La historia de BTS ha contado a menudo recordando cómo el grupo pasó de debutar en una empresa pequeña a convertirse en uno de los más populares del mundo. Los fans a menudo se han sentido orgullosos de sus humildes comienzos, pero una entrevista reciente con Vansi Hyuk podría haber revelado la verdad detrás de parte de su historia. El 1 de noviembre Vansi Hyuk y el fundador de JYP Entertainment Park Jin Young, también conocido como JYP o JYP, aparecieron en el popular programa de entrevistas de TVN, You Quiz on the Block, presentado por los comediantes Georgia Sook y Yo Seo. Mientras hablaba sobre BTS, Vansi Hyuk habló sobre los primeros años del grupo y dijo que si bien muchos creían que BTS no tuvo éxito en su año de debut, así fue. La gente piensa que a BTS no le fue bien al principio, pero en realidad tuvieron éxito desde el inicio. Sé que suena como una buena historia decir que no tuvieron éxito al principio, pero que regresaron de Estados Unidos habiendo tenido éxito. Sin embargo, esto no es así. Recibieron todos los premios de novatos el primer año y tuvieron mucho éxito. Los fanáticos y los medios hablaron de que el grupo no fue popular durante su era de debut, citando como prueba declaraciones verdaderas como que el grupo repartió folletos para una presentación gratuita. A pesar de agotar las entradas en los grandes estadios hoy en día, a BTS no siempre le resultó fácil conseguir que la gente los viera actuar. En una aparición en el reality show coreano American Hostel Life, los miembros dijeron que una vez tuvieron que repartir volantes a lo largo de Hollywood Boulevard de Los Ángeles e invitar a los transeúntes a asistir a un concierto gratuito. Esta fue una descripción según Corea Times en 2021. ¿Vamos a nuestro concierto? Por favor, ven a nuestro concierto. ¿Por favor, ven a nuestro concierto? ¡Muy bien! Sin embargo, como muchos fanáticos saben, BTS ganó muchos premios para novatos, incluidos los Melon Music Awards del 2013, los M. Natasha Music Awards del 2023 y los Golden Disc Awards del 2014. Pues los volantes que entregó BTS fueron parte de una misión del programa American Hostel Life, que tuvo lugar durante una época en la que el K-Pop no era tan popular en los Estados Unidos. El concierto Show & Proof del grupo asociado con esto tuvo una capacidad limitada, lo que llevó a los fanáticos a hacer fila durante la noche para ver actuar al grupo. Y la idea irrónea de que BTS no era popular y por eso repartía volantes, probablemente se debió a las dificultades financieras que atravesaba la empresa. Para las empresas más pequeñas, los costos de debutar a un grupo nuevo y mantenerlo acumulan deudas millonarias. Desafortunadamente, el éxito no siempre equivale a ganancias significativas. Afortunadamente, el éxito y la popularidad de BTS solo crecieron a lo largo de los años, convirtiéndolos en la potencia que son hoy. ¿Sabías tú sobre esta historia en la que BTS repartió volantes gratis? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.